Pioneros del movimiento urbano, con 16 años de transhistoria, no tuvo un incómodo, un talla guileno y su papá. ¡Adelante, muchachos! ¡Abrazo para ellos! ¡Aquilineros! Uno de los dos puertorriquenes más importantes, los máximos exponentes, quizá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey, hey! ¡Oh, oh, oh! ¡Felicidades! ¡Ah! Porque no sientes nada ¡Mmm, Mmm! Yo soy muy bien que no se me gustó Son peores y maderas no pago No, 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 no. Y cuando me callas ¡Mmm, oh, 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 oh! No sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por ti Te deseo Me deseas No sé que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por ti Te deseo Me deseas No sé que yo pierda la cabeza, por fin, nunca pierdes por mí El deseo, el deseo, no sé que yo pierda la cabeza, por fin, nunca pierdes por mí El deseo, el deseo, el deseo Viene normal, como una aventura me gusta, si no cabe duda que no No voy a sentir la lluvia y despacio Con ganas y hacer el amor, con ganas vos sabes Langanito, como tú sabes, te gusta saber, tú te la sabes Con ganas y hacer el amor, con ganas vos sabes Congarito, como tú sabes, te gusta saber, tú te la sabes Ser contigo, bailar contigo, estar contigo. Hacer la policina contigo, y sin testigo, darte castigo. Yo quiero amar y ser contigo, bailar contigo, contigo. Hacer la policina contigo, y sin testigo, darte castigo. Y si a ti la vuelve, te vuelve, ¡Adiós ahí arriba! ¡Viva la fe, Lavo! Hacerla aire. Hacerla aire la cabeza por ti, las piedes por ti. Te deseo, te desea. Hacerla aire la cabeza por ti, las piedes por ti. Te deseo, te desea, te desea. Ihan J like ehh, iéhh, iéhh іheh, iéhh woh, woh, woh uoh, woh woh, woh iheh, iheh, iheh iheh, iheh, iheh uh, uoh, woh iibu uoh, uoh iba uh, 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 uh Sip, Pْ IN 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 A SMALL ¡Gracias!